Chicos, buenas tardes. ¿Por qué nadie habla o no se escucha? Ana Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo fue el avance de la materia? ¿Qué avanzaron con la licenciada? Sí, exacto. El día de hoy vamos a avanzar la leyenda después de las exposiciones. En realidad, ustedes tienen un avance muy rápido porque el grupo 1 está con algunas complicaciones por algunas cancelaciones de clase, por feriados, por algunos motivos. Entonces, ustedes están muy adelantados, estamos en buen camino, así que van a estar al mismo nivel durante el transcurso del semestre. En cambio, ellos van a tener que nivelarse y van a estar más apretados, ¿no? Así que estamos muy bien con el avance. Y me alegro que estemos en eso también. No estamos retrasados, no hay que apurar nada, entonces estamos bien. Ahora, todo va a depender de ustedes y de su rendimiento. Sí, siempre intenten repasar los contenidos para que cuando llegue al examen no se acumule en todo porque va a ser prácticamente como muy complicado que puedan estudiar todo lo que hemos avanzado durante el parcial. Entonces, no se acumulan, chicos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. La anterior clase expusieron grupo 1, 3. ¿Está ahí bien? A ver, alguien me confirma qué grupo se expusieron en la anterior clase, por favor. Buenos días. Ay, buenas tardes. Hola, Bárbara. ¿Y mi grupo 1 expuso? Sí, ok, a ver. Hoy van a exponer, a ver, grupo 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, sí. Son los que tengo anotado. Si falta algún grupo, igual me dicen, ¿sí? Vamos a comenzar de una vez. Y una recomendación. Están entrando con cuentas que no son institucionales, ¿sí? Por favor, entren con sus cuentas institucionales. Están apareciendo. Aquí me aparece solicitud. Y dice, ¿no? Es una persona externa a la universidad. Entonces, por favor, controlen eso. Entren con sus cuentas institucionales. perfecto, yo aquí ya tengo las listas como les comenté, necesitaba en pdf para que podamos tener una mejor organización para que pueda también tener acá todos los datos entonces vamos a pasar directamente con el grupo 2, me han mandado dos veces su lista, asumo que es la misma simplemente la mandaron dos veces, o hay algún otro motivo grupo 2 grupo 2, hola es la misma hola, buenas tardes hola, ok entonces, analizadores del pasado ¿por qué el nombre? porque se está analizando el pasado no, a ver, oye una explicación ¿por qué eligieron el nombre? un poco más más extensa si somos comunicadores no podemos responder con la misma pregunta tienen que indagar un poco más a ver, una mini explicación ¿por qué eligieron ese nombre? ¿por qué no otro? a ver, chicos chicos estamos estudiando la historia del mundo antiguo ya ya a ver lo que yo quiero es que participen y no se queden ahí calladitos sí porque si no, no va a funcionar tampoco es que yo tenga que obligarlos a hablar tiene que nacer de ustedes no solo por la calificación obviamente influyen en la calificación pero no funciona si yo los obligo incluso en otras clases si no hablan cuando uno les pregunta los eliminan de la sala los expulsan no quiero llegar a esas instancias pero evidentemente es es una posibilidad entonces por favor participen siéntanse cómodos compartamos conocimiento creo que es un lugar bastante cómodo para tener aciertos errores y poder trabajar sobre ello así que por favor aprovechen y así vamos a mantener un ambiente tranquilo ok grupo 2 jefe Jonathan Elías Cándano Vicente voy a llamar lista Junior Benito Arias Choque presente Eliana García Claros presente Lidia Danay Becerra Ortuste presente Carla Rocha Fernández presente Andrea Lidia Medina Peñaranda presente Luis Fernando Zambrano Bustamante presente Jonathan Elías Cándano Vicente está presente perfecto chicos analizadores del pasado bueno lista en pantalla compartan pantalla Carla Rocha Fernández defiende el trabajo sí voy a poner el cronómetro listo Carla ¿Dónde estás? no puedo poder prender la cámara perdón estoy yo con mi fibra vista más no importa ¿no? sí importa chicos porque yo les dije que tienen que prender su cámara cuando expongan porfa así que tienen que prender la cámara Carla es un poco difícil no digo que sea el caso pero es difícil de creer esa historia porque siempre siempre se dice mi cámara está mal o se arruinó o mi micrófono no da chicos no yo también soy estudiante entonces hay que tener cuidado con esas cosas por favor sí Carla en caso de que sea de verdad y en caso de que no por favor siempre ten cuidado con eso porque tenía la posibilidad de que quizás te iba a tocar exponer hoy en ese caso voy a escoger otra persona sí Carla pero por favor para la próxima tienes que tenerla en cuenta ok ok Carla Nidia expone chicos rápido porfa sí Nidia defiendes el trabajo sí 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 pero el tiempo no tiene un compañero comparte lo contrario súper rápido por favor chicos les dije que estuviesen listos porque es algo súper rápido es una práctica que estamos haciendo para poder elaborar de mejor forma los demás que ya van a ser por una nota sí en lo que se prepara el grupo mi grupo es el número catorce y solo mencionaste el día hasta el tres vamos a poder exponer la próxima clase evidentemente pueden exponer hoy son los grupos que tenía registrados hasta el anterior pero hoy he visto un número más grande así que se añaden a la lista no hay problema ya listo gracias Grupo 2 por favor están tardando si no exponen ahora vamos a pasar al siguiente y pierden su turno si me idealiza comparte compañero ok chicos si dime José Antonio buenas tardes Mayri quisiera que terminando concluyendo con las exposiciones quisiera que nos dé una pequeña una pequeña ¿cómo se dice? una 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 pequeña quisiera que me explique sobre la caída mesónica sobre la caída sobre la caída sí mesónica 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 misénica que me travió la lengua sí misénica se me travió la lengua ya vamos a dejar eso para el final de la clase si hay tiempo porque ahí tenemos una agenda muy muy apretada pero déjalo por favor en el chat tu solicitud y vamos a darnos tiempo y tal final en caso de que no se pueda igual aclaramos la duda por el grupo sí pero déjalo ahí por favor José Antonio ya ya ok comenzamos con la exposición Lidia ¿puedes verlo? lo que está en particular sí 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 se ve no hay problema entonces yo te doy la orden y empieza sí dos minutos dos segundos dos segundos dos minutos tres dos uno ya el arte de la civilización minoica en la creta de la edad de bronce exhibe su amor por el mundo animal marino y vegetal estos motivos que cubrían los frescos y la cerámica también estaban inspirados en sus joyas en los vasos de piedra y en la escultura los artistas minoicos se recreaban en los diseños fluidos y naturalistas logrando una vivacidad ausente en el arte del oriente próximo contemporáneo además de sus cualidades estéticas el arte minoico nos aporta valiosos atentos sobre las prácticas religiosas sociales y funerarias de una de las primeras culturas del Mediterráneo antiguo los minoicos como pueblo navegante estaban en contacto con muchos países alrededor del Egeo y esto se hace evidente en las influencias orientales babilonias y egipcias que vemos en sus primeras formas artísticas pero también en el comercio especialmente de cerámica y alimentos intercambiaban aceite y vino por objetos preciosos y materias primas como el cobre de chipre y el martín de gira los artistas minoicos estaban expuestos constantemente al influjo de nuevas ideas y materiales que utilizaron para crear su arte el arte minoico no solo era funcional y deparativo también podía cumplir una finalidad política especialmente las culturas murales de los palacios donde sus gobernantes eran representados ejecutando sus tareas religiosas para reforzar su papel como líderes de la comunidad también ejecutando sus tareas religiosas para reforzar su papel como líderes de la comunidad también es importante recordar que los objetos artísticos solían estar reservados a la hélite gobernante una minoría comparada con el resto de la población que en su mayoría estaba formada por campesinos Lidia Lidia ¿ya se cumplieron los dos minutos? Sí una recomendación sí ustedes saben que estas exposiciones es para subsanar algunos detalles errores para que posteriormente les vaya mejor cuando yo les pida que expongan sí no lean ok se nota cuando las personas no están hablando no están explicando no les pide no les he pedido lean sí lean este párrafo porque es muy monótono es otro tipo de tonalidad sí la consigna es exposición por eso les pido cámara para que ustedes no tengan acá el texto lo lean y todo eso entonces es para que practiquen igual la oratoria están llevando una materia pues puedo ayudarles sí pero no les va a ayudar como cuando ustedes van a practicar entonces intenten siempre no les pido memorizar sino que todo lo que ustedes han aprendido siempre intenten lo transmitir ok así que corrijan eso para futuras exposiciones es la palabra pero después está bien está bien chicos así que mejor en eso gracias Lidia gracias grupo 2 vamos a pasar al siguiente a ver hay algún chat por acá está cargando está cargando ya mientras tanto voy a ver el otro grupo ok ok José Antonio le voy a anotar bueno pasamos al siguiente grupo grupo 5 grupo 5 Abia Yala jefe de grupo Campo Verde Velázquez Laura Andrea Laura ¿estás ahí? sí ok Laura ¿por qué eligieron el nombre? ahora ¿por qué es la tierra de Senevita? ok tienen que mejorar un poco en sus explicaciones siento que están siendo muy no están explicando bien algunas ideas que tienen pero vamos a trabajar en eso en más análisis ok grupo 5 voy a llamar lista Eika Aban Rubén Rubén no está presente presente ya atentos rápido sí Barrio Nuevo Hurtado Mayerli presente estoy aquí Campo Verde Velázquez Laura presente Cruz Andia Andrea Giselle presente Flores Choque Laura Alejandra presente Paredes Cantuta Gerson Teodosio Teodosio sí Toribio Mirreira Benjamín presente Ok Barrio Nuevo Abortado Mayerli Defiéndese el trabajo ¿Sí? Listo Mayerli Chicos Listo Se ve su pantalla Ahora sí Mayerli Prendes tu cámara por favor y te voy a dar los dos minutos Mayerli Laura Laura Encargado de grupo creo que es Laura Sí Mayerli ¿Tienes Mayerli? Sí Laura Mayerli tiene que defender ¿No está lista? ¿Te escuchas? Sí Sí Te escucho Mayerli Mayerli ¿Dónde está? Ok Ok Alejandra Mayerli no está porque si no estoy tomando registro de quienes no están exponiendo por si acaso Otra persona del grupo rápido Chicos no están despiertos ¿Qué pasa? Flores Choque Laura Alejandra ¿Estás acá? Sí Ya Rubén Rubén o Laura Alejandra Flores Choque ¿Quién va a exponer? Grupo 5 Vamos a pasar al siguiente grupo si nadie expone No hay nadie del grupo 5 Yo voy a exponer Ya chicos Sí 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 ¿Saben qué? Como estos problemas ¿No? Yo llamo a alguien nos responde se sale de la reunión o llamo a otra persona nos responde esto les baja puntos a todo el grupo ni siquiera solo a la persona lastimosamente por eso es trabajo grupal aparte de que se califica individualmente también es grupal entonces si un integrante lastimosamente tiene este tipo de problemas entonces le baja nota al grupo tómenlo en cuenta que eso se va a tomar también en próximos trabajos así que no puede pasar esto aparte de que su grupo se perjudica así que tengan muy en cuenta todo esto para eso precisamente va a ser la tablita de porcentajes para que sepa quién ha trabajado y quién no pero en general también hay una nota grupal y les perjudica muchísimo así que tengan cuidado con eso he tomado nota de mayoría y por ejemplo que la llamé no respondió entonces está registrado como falta de participación también tenganlo en cuenta dale Toribío Benjamín tienes dos minutos buenas tardes listo buenas tardes bueno yo voy a exponer sobre los micénicos los límites de la ciudad de los micénicos eran hechos por murallas estaban construidas por murallas por murallas y papeas ¿qué son eso? son murallas construidas de piedras grandes así de serio los muros estaban hechos de piedras y noles como su nombre lo dice porque cuenta una leyenda que antes había gigantes supuestamente había gigantes pero supuestamente esos gigantes lo van a ir acomodando las piedras así alrededor de las murallas es la leyenda de los micénicos estas estructuras fueron construidas de contenerse en las ciudades en las ciudades tanto como los micénicos tuvieron una estructura tanto de desagüe como de alcantarillado y agua potable tenían unas ¿cómo se podría decir? unas unos conductos que guiaban el agua potable tanto como de drenaje como podemos ver y lo pudimos presenciar esta organización de esta estructura estaba muy organizada cosa que fue destruida con los tiempos y tanto tanto iba pasando los siglos de los años y por lo que se destacaba según lo que investigué fue que suministraban el agua potable para consumir como cuando había sequías bueno es un dato extra donde estudié había sequías y ellos suministraban agua sin tanques debajo de los palacios que construían bien te sobraron alrededor de 5 segundos entonces vamos por un momento bien gracias estuvo bien si se nota que en esta ocasión no fue una lectura lectura como en la anterior entonces vayan rescatando lo bueno lo malo de su grupo y de otros entonces estuvo bastante bien la explicación si listo grupo 5 vamos a pasar al siguiente entonces vamos con el grupo 7 grupo 7 tienen que ser rápidos nombre de grupo de exploradores de la historia jefe nogales orellana sabrina noelia donde estás noelia aquí presente hola noelia por qué escogieron ese nombre bueno la verdad es que bueno teníamos varias opciones pero ese nos convenció bastante porque no sé como que fue una decisión de grupo ya está bien gracias gracias noelia voy a llamar lista a tu grupo arenas toro naomi presente arratia angulo emily glaris no está arratia cauna jiménez presente se me escucha si si se escucha se escucha cauna jiménez janet jiménez su micrófono está desactivado listo ahora si me escuchan ¿verdad? ya voy a continuar cauna jiménez janet jimena presente yamira flores nicole rebeca presente marca orco josué brandon presente morales centeno alex marcelo presente perfecto entonces janet jimena si te escuché clavis janet jimena expones disculpa voy a exponer a otra persona es cortito no cuento bien con la señal no hay señal ya ya chicos otro detalle no estoy diciendo no estoy diciendo que a janet no sea cierto lo de la señal simplemente estoy poniendo como ejemplo y estoy recalcando mi cámara está dañada mi celular se ha caído no tengo cámara no tengo buena señal o estoy en la calle y muchos otros otros tipos de explicaciones en sí lastimosamente por la falta de veracidad de estas explicaciones no son muy creíbles o nada creíbles lastimosamente porque son muy comunes sí en todas las materias en todos los lugares siempre dicen eso evidentemente si hay casos que son ciertos obviamente no todo es del mismo modo entonces siempre tengan un respaldo siempre tengan pruebas siempre si han asistido a la clase y no aparecen en la lista ha habido algún error técnico o de mí o de alguien tengan sus pruebas sí su respaldo porque si no nadie los va a respaldar sí sí entonces siempre tengan eso y para las exposiciones lastimosamente es horario de clases y tienen que estar en un lugar adecuado apropiado tanto que no haya ruido que tengan buena señal lastimosamente estamos en modalidad virtual sé que muchas a veces no tenemos recursos pero siempre hay que hacer el esfuerzo y más que todo cuando son evaluaciones orales escritas o exposiciones que tienen una calificación significativa entonces tienen que tener sí tómanlo en cuenta porque en esas ocasiones ya no hay tolerancia con ese tipo de cosas lastimosamente porque no estamos en presencial así que son recursos que tienen que tenerlos de aquí hasta quién sabe cuándo así que vamos a ir con otra persona Alex Marcelo si dime David Loza yo te voy a escogido Creta la isla de Creta es la isla más espera 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 Marcelo voy a cronometrar sí ahora sí dale la isla de Creta es la isla que contiene más el margeo y está de esa isla de los crecateenses se les dice misénicos los misénicos tienen una gran una gran arquitectura ya que contaban con un palacio de dos a tres pisos como también tenían un gran arte tenían un gran arte porque tenían sus tenían pinturas en sus palacios también tenían esculturas pero no eran muy tomadas en cuenta en oro como también en si no me equivoco barro o arcilla también tienen el rey minos que también fue los minoicos sus reyes el rey minos que también fue destronado será que me puede ayudar alguien más sí te queda un minuto si hay alguien más del grupo que quiera complementar puede hacerlo está transcurriendo el tiempo volviendo al tema de la isla de Creca está en una posición fuerte porque se encuentra por encima de lo que es la cultura egipcia y por debajo de lo que venía siendo la cultura mesopotámica en ese entonces se destaca mucho por el hecho de su perdón el dominio que tenía en los mares porque tenían una situación económica que les permitía poder mover cualquier tipo de mercancía que llevase en ese entonces de forma más fluida que para otras culturas que habían entonces de ahí que surge el crecimiento de su riqueza y del aumento del número de la población también podemos decir que es una zona estratégica para lo que fue en su momento la aparición de los técnicos sin embargo los que habituaban ahí eran los noicos era la población Naomi está bien está súper sí pero ya se cumplió el tiempo sí chicos estamos ahorita con cronómetro así que está bien está bien muy bien el grupo me gustó bastante la fluidez que tuviera la explicación sobre todo Naomi así que intenten intenten practicar ese tipo de lenguaje también chicos gracias grupo ¿qué se llamaban ustedes? exploradores de la historia ahora sí vamos con el grupo 8 grupo 8 la civilización minoicos estoy viendo que la mayoría está hablando de los minoicos creo que ese es el les quedó más claro la civilización minoicos nombre del grupo Life History ya jefe de grupo Cusi Claros Miguel Ángel Miguel ¿estás ahí? pero ¿qué es el tema ahí? sí ¿por qué Life History? tristemente no pudimos ¿enciendo la cámara? sí sí deseas está perfecto tristemente no pudimos conversar mucho respecto el nombre pero creo que más fue porque nos pareció bonito a la mayoría y pues como no participaban todos no pudimos sacarla de qué significaba y esto y esto y todo eso no le dimos mucho significado ya porque sonaba cool ya ya Miguel ya chicos así como anexo mientras tanto esté preparándose del grupo 8 voy a llamar lista primero antes de darles la recomendación ya Miguel Ángel está Llanos Mendoza Cristian Jesús presente Borda García María Atlet Borda García María no está Onofre Cruz Oscar Mario presente Montaño Santos Elías Samuel Laura Choque Jacqueline García Pérez Marina García Pérez Marina tampoco está ya no hay dos integrantes de este grupo entonces va a exponer Llanos Mendoza Cristian Jesús expone sí bueno la recomendación que iba a hacer es para los jefes de grupo ustedes tienen que tener registro de quienes están participando de su grupo y quienes no también tienen que ser responsables de organizarlos y todo aquello entonces den el ejemplo también a los integrantes de su grupo sí tienen que ser muy responsables no da que un un representante de grupo no dé el ejemplo entonces tienen que tener registro de quienes ahora he llamado lista ustedes tienen que controlar también porque en cierto momento como son jefes de grupo yo voy a pedir como que rendimiento de cuentas a los jefes de grupo porque ese es su título si es su cargo entonces tienen que hacerse cargo de lo que les ha tocado tienen que responsabilizarse con eso también posteriormente voy a estar hablando con ustedes también ya con los creo que son 14 jefes para coordinar algunas cosas recomendaciones y demás ahora sí vamos contigo Cristian Jesús bueno vamos a hablar directamente sobre el urbanismo minoico que como hemos elegido la imagen se puede destacar digamos que nos damos referencia a las comodidades que se tenían en ese entonces ya que digamos en ese momento el espacio urbano digamos se podría comparar con algo de la actualidad pero obviamente que está hecho de barro en un aspecto al resaltar de la construcción se utilizaban más que todo los cascotes mezclados con mortero de ladrillo y para el refuerzo de la parte inferior se utilizaban las vallas de madera también para lugares privilegiados se solía utilizar los bloques de piedra en los lugares altos también se utilizaba digamos los ladrillos como se puede destacar en la imagen varios edificios también digamos podían alcanzar incluso los cuatro pisos en algunos casos más si resaltamos el urbanismo podemos saber digamos también que también tenían conductos de agua y alcantarillado a través de tuberías de arcilla si es que digamos podemos también tomar en cuenta la unión con las demás ciudades se puede saber que sus calles ya estaban pavimentadas tal vez no como ahora pero sí con bloques de piedra que estos se encargaban los cantoneros que los encuadraban con sierras de bronce no sé si alguno de mis compañeros quisiera acotar con algo más si además lo podemos ver algo interesante de los minoicos aparte del urbanismo los minoicos fueron el tema de la música el tema de la lira y también ellos practicaron lo que es el deporte de boxeo de las caderas las piernas y todo entonces los minoicos realmente fueron se puede ser un pueblo muy avanzado del oxígeno ya perfecto justo son los dos minutos y tres segundos gracias Oscar Mario y Cristian Jesús del mismo modo gracias al grupo igual de la misma forma me gustó que lo expliquen que no lo lean que intenten incluso que sea comprensible en sus palabras y todo aquello así que bastante bien grupo 8 Life History perfecto vamos a pasar al siguiente al grupo 9 que recién mandó su lista de hecho ay mi cámara ya recién mandó su lista pero acá la tengo grupo 9 urbanismo minoico Creta se llama el grupo jefe Rafael Bernal Cáceres ¿dónde estás Rafael? aquí me hola Rafael ¿por qué eligieron el nombre? la verdad antes tenía otro nombre pero como dijeron que tenía que ser algo mucho más serio es como que lo hemos acortado ¿cuál era el nombre? dijimos Creta era un nombre un nombre chistoso la verdad lo que pusimos por eso fue la decisión del grupo se llamaba los papillovigas de Creta ah sí sí me acuerdo me acuerdo del nombre sí perfecto gracias Rafael por la explicación sí ustedes como les mencionaba jefes de grupo también me tienen que decir si hay alguna dificultad o algo que se haya presentado y así yo también puedo ayudarles a subsanarla o también los puedo guiar entonces ustedes me dicen por ejemplo si yo les voy a pedir un trabajo grupal entonces acá en sala voy a llamar digamos Rafael dime cómo han trabajado de qué forma me tienen que decir todo el proceso cómo son organizados qué han hecho qué no han hecho si han hecho comisiones etcétera entonces esa es la importancia de un jefe de grupo ahora sí voy a llamar lista al grupo número 9 bueno a ver Rafael Ramírez Chávez ok está presente maybe solo no está con el micrófono acabo de verla ok bueno Rafael Daniel Bernal Cáceres está Marlene Mamani Flores Marlene no está Marlene Sandra Choquetola Mónica Serrano Mendoza Camila Michelle Velasco Jiménez Adriana Marcia Valenzuela Canaviri no está Shirley Vanessa Castro Huanc presente ok dos integrantes no están o no están atentos bien chicos expone Marlene Mamani Flores estaba cierto o no Sandra Choquetola entonces voy a cronometrar ya listo en mi cámara voy a estar prendo sí tienes que prender la cámara Sandra no sí te veo perfecto no te preocupes tranquila tienes dos minutos ok dale Sandra empieza entonces nosotros vamos a ver sobre urbanismo no y en la imagen podemos ver un palacio muy grande era como un laberinto de su tamaño. En el palacio se puede apreciar los cuadros y también los colores, que había en las paredes, que ya fueron muy anacrido también, por ejemplo, los colores. También en el palacio se veían en el palacio. También en el palacio se realizaban santuarios. Meidy, ¿puedo complementar? Sí, dale Rafael. Ya, como podemos observar, los pinoicos, por lo general, por lo que se generalizaban mucho más era porque sobresalían sus grandes edificaciones, se puede decir así. Era una civilización a la cual le gustaba convivir, por eso, como podemos ver en la imagen, tenían como una gran plaza donde ellos podían convivir. Como ya dijeron también anteriormente, por lo general estos eran de unos cuatro o tres pisos así, y lo que más llamaba la atención, como también dijo mi compañera, era que al estar ahí adentro tenía como la sensación de estar en un laberinto, y también se podía caracterizar por sus grandes ventanas de luz, se puede decir así. Eran demasiado amplias, o sea, muy grandes, tenía mucha luz, ¿no? Y a pesar también de la época, lo que más, o sea, se puede destacar y sobre salida es que tenían un gran sistema de drenaje, o sea, era técnicamente una acción muy limpia, dos minutos también. Gracias, Rafael. Justo dos minutos. Sí, está bien, bastante bien. Bueno, a ver, Sandra, te falta un poquito más de seguridad, y quizás para eso, evidentemente, preparación, ¿no? Tienes que leer, tienes que informarte más sobre el tema que tienen que exponer y demás para que eso te brinde seguridad al momento de hablar. A veces, cuando uno prende la cámara, se pone nervioso o se pone tímido, o se preocupa, ay, no, ¿cómo me voy a ver? Entonces, sí, obviamente, y también es parte de, lastimosamente, o afortunadamente, no sé en realidad si es algo bueno o malo, un poco de ambos, de la nueva modalidad virtual, y no solamente en la universidad, en el colegio, sino en todos los ámbitos. Entonces, uno tiene que ya acostumbrarse a interactuar, a manejar incluso el lenguaje no solamente verbal, sino gestual, y es más difícil. En persona, cuando se hace parar a un estudiante en frente de todo el aula, uno se puede dar más cuenta cuando está, ¿no?, exponiendo la postura, la mirada y todo aquello, evidentemente, da más facilidad para uno darse cuenta de realmente, ¿no?, en la preparación en sí del estudiante. Acá, cámara apagada, entonces agarran la hoja, empiezan a leer, o empiezan a, como dice Jordan, paspaquear, empiezan a paspaquear al licenciado, a la licenciada, al docente, y no hay preparación. Entonces, cámara prendida, hay un poco más de presión. Cuando damos examen para ser auxiliares, evidentemente es con cámara prendida, nos van a tomar con cámara apagada y podemos agarrar el libro y empezar a leer. Entonces, ahí está la interacción que uno tiene como una persona que está en formación, pero que tiene que tener toda esa capacidad de poder hablar, aunque es con una cámara, pero a través de esa cámara estás con muchas personas, entonces es un poco más difícil, obviamente, pero es algo en lo que uno tiene que aprender y trabajar también. Sí, es normal, estamos acá para practicar como les he dicho, ahora no tiene puntaje, pero claramente va a tener su puntaje en algún momento, y precisamente es para esta práctica que estoy haciendo, porque tranquilamente yo puedo decirles ya para tal día 10 puntos, hacen esto, el otro, entregan un informe, exponen y hubiesen estado perdidos. Sí, usualmente se hace así, porque igual uno se ahorra tiempo, pero a mí me interesa que se vayan de aquí aprendiendo por lo menos cosas que les vayan a servir y no solamente memorizar fechas. Entonces, eso, rescatar eso también como modo de consejo, pero no te preocupes, Sandra, es cuestión de práctica todo, todo en esta vida es cuestión de práctica, así que tienes que practicar al igual que tus compañeros, si no todos somos expertos. Yo, ustedes, los mismos licenciados también no tienen a veces una buena fluidez, y por eso no los entendemos cuando están hablando. Rafael, por otro lado, lo hizo mejor, más seguro, con más precisión, y pues eso, así que los demás grupos también vean todos esos aspectos. Eso, chicos, perfecto al grupo 9. Gracias. Ahora vamos al grupo 10. Se llama Gente de Cultura. Jefe de Grupo, Álvaro Mauricio Ticona Canaví. Ok. ¿Por qué el nombre del grupo? Bueno, al principio era más que todo porque los nombres que nosotros queríamos ya lo habíamos cogido en el grupo, y entonces estábamos perdidos en el nombre de mujeres, entonces pensamos entre nosotros mismos y dijimos, somos gente indagando sobre la cultura mitológica de esta civilización, entonces ¿por qué nos ponemos y lo pusimos? Y bueno, esa fue la razón principal de mi nombre. Ok. Gracias, Álvaro. Me gusta que se vayan soltando más los jefes de grupo, tienen que hacer este tipo de explicaciones. No me digan por qué sí, por qué no, el por qué conlleva más cosas, entonces está bien. Gracias. Gente de Cultura, entonces integrantes. Álvaro, Mauricio Ticona está. Ana Fabiola Chávez Escobar. Ana Fabiola, no está. Ericka Lisbeth Velarde Fernández. Presente. Rosa Mari Valderrama Zurita. Presente. Wendy Nayeli Arce Valdivia. Wendy dijo que su micrófono estaba mal, pero no se hizo en la reunión. Así me dijo. Ya, tienen que... Sí, es que se encuentra... Bueno, no se encuentra muy bien porque, si no me equivoco, me dijo que una de sus materias choca, justamente en este horario, entonces creo que están con dos dispositivos y denle atención a su micrófono y se me equivoco. Ya. Sí, eso fue algo que traté en un principio de semestre, les comenté. Lastimosamente no se puede hacer otra cosa. Cada materia tiene sus reglas, sus requisitos, y el horario sale en PDF, entonces igual hay un simulador. Así que uno también ve qué choca y qué no choca. Y lastimosamente en este tipo de trabajos, por ejemplo, tienen que hablar con su compañera porque si le toca exponer, entonces ahí les va a perjudicar a ustedes. Así que, por favor, vean eso. Prevean también. Entiendo que es difícil no llevar dos materias, pero lastimosamente no se puede hacer nada. O sea, los horarios han estado disponibles con mucha anticipación para que puedan evitar choques. Así que eso, chicos. Ahora sí, en este grupo son poquitos. Son cinco, ¿sí? ¿Pero qué son poquitos? Bueno, hubo una especie de, digamos, un conflicto interno en el grupo. Una de las chicas, bueno, sufrió descenderse de algunos que ese día y en el resto de las semanas en el grupo no decían nada acerca del trabajo, cómo iba a ser. Y entonces, pues, hubo una división, por así decirlo, del grupo. Y solo nos quedábamos los que habíamos opinado o hablábamos en el grupo. Entonces, ese sería el motivo. Ya. Acá serían entonces cinco integrantes. Sí, los grupos están, deberían estar con siete personas. Quizás hay personas que sobren. Seguramente hay nuevos. Hay personas que recién se han inscrito. Entonces, quizás hay alguna de esas personas que aún no tiene grupo. Podría considerar unirse a este grupo, al grupo número diez. Entonces, Álvaro, igual puedes ver si hay algunas personas que faltan porque lo ideal es que todos los grupos estén con la misma cantidad de personas. Excepto si es que sobran dos personas por el número de estudiantes. Entonces, ahí evidentemente algún grupo va a tener o menos o más integrantes. Pero este grupo tiene espacio. Y respecto a la división. Ahí ya tienes un postulante. A ver qué tal. Hay personas que no trabajan. Y hay que decirlo claro. Y no es porque no me cae ni nada por el estilo. Sí somos estudiantes y lo más importante es que estamos en formación. No solo como comunicadores. Profesionales y seres humanos. Hay que tener ética y moral en todo lo que hagamos. O hay que intentar tenerla. Si no soy responsable, tengo que ser consciente. No falta respeto a mi otro compañero diciendo cosas que en realidad no son así. O poniendo excusas que en realidad no son. Y como dice ese grupo, tienen que decir las cosas como son. Lastimosamente es así. Si alguien no ha trabajado, me ponen tal persona no ha trabajado. Y siempre tengan respaldo. Porque siempre hay confusiones, malos entendidos. A veces hay trabajos muchísimo más delicados. Y hay confusiones terribles. Y en semestres superiores hay mucho más. Entonces ustedes ya saben. Se empiezan a conocer. Saben quién trabaja, quién no trabaja. Quién es responsable, quién no. A quién le vale, a quién no. Entonces vean todo eso. Pero sean muy sinceros y honestos. No porque la otra persona se la va a agarrar conmigo. Se va a enojar mi amiga. Entonces no, igual le voy a poner. O sea, hay personas que se esfuerzan. Es evidente y obvio que la misma nota no le va a corresponder. Pero también es trabajo en equipo. Entonces entre todos tienen que organizarse. Es ardo, es difícil. A muchos no les gusta trabajar en equipo por este tipo de cosas. Pero hay que aprender a hacerlo. Y hay que también saber decir las cosas como son. Sí, chicos. Entonces hay este tipo de conflictos igual. Vean cómo solucionar, subsanar. Y en último caso, lastimosamente. Si uno se tiene que dividir. Entonces hay que ver las formas. Porque he visto y ya tengo un grupo número 15. Ese día no tenía un grupo número 15. Y me mandan una lista así. Entonces yo digo de dónde aparecieron. Eso. Como recomendación. Bueno. Tu grupo Álvaro. Hay una persona que no está. Entonces. Rosa Mar y Valderrama Zurita. Un momento por favor en lo que comparto pantalla. Ok. Tú expones, Rosa Mar. Ya. ¿Prendes tu cámara? Sí, sí. Prendes tu cámara por. Listo. Comienza. Mi grupo Álvaro. Hemos elegido para exponer el plato de Europa. Ya voy a empezar. Que había una adolescente. Que era hija de un. Que era el rey. Agenor. Bueno. Él. No le dejaban salir a la adolescente. A. 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 A los bordes de. De. De las playas. Porque. Corrían peligro. Y. Un. Uno de esos días. Salió con sus amigas. Y. Y. De repente. Zeus. Lo vio. Eh. Estaban ahí. En la orilla. De repente. Se convirtió. En. En. Un toro blanco. Y. Después de eso. Fue. Fue atraída por su belleza. Y. Fue. A. Se acercó. A la. A la joven. Y. Se acercó. Así. Que estaba bien mansito. Y todo. Y la niña. Eh. Se subió a su lomo. Eh. Se la raptó. Y. Después de eso. Eh. 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 Me pongo un poco nervioso. Eh. Eh. Después de que se la raptó. Debido al amor que tenía. Teo. Eh. Tuvieron tres. Tres hijos. Que sus nombres eran. Mingo. Eh. Adamanto. Y. Sarpedón. Eh. Su primer hijo fue el más querido de Teo. Eh. Sería. No sé si alguien quiere implementar. Un. 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 Sí. Bueno. Complementando. Eh. Cuando. Sucedió todo esto. Al final de que Zeus tomara a la joven. Eh. Eh. Le. Una forma de compensación. Ojo. Mami. ¿Por qué? Por favor. Bueno. Eh. Le otorgó tres legados. Los cuales eran. ¿Aprendo mi cámara? Por cierto. Eh. Sí chicos. Ya se terminó el tiempo. Jeje. Eh. Creo que ya me he salido. No, no. Acá estoy. Chicos. No. Decía que ya se terminó el tiempo del grupo. Sí. Acá estoy. Sí chicos. Ah. A veces tengo problemas con el micrófono. Así que. Me van a avisar por favor. O de conexión. Entonces. Me esperan. Porque yo vuelvo a entrar ese momento. Sí. Bueno. Eh. Chicos. Sí. Ya se terminó el tiempo. Eh. Rosamari. ¿Verdad? Ya. Eh. Rosamari. Sí. Estuvo. Estuvo. Estuvo bien la explicación. Pero. Aún. Como mencionaba igual. Anteriormente. Te falta más seguridad. Para eso. Tienes que practicar más. Si te pones nerviosa. Es normal. A todos nos da nervios hacer las cosas. A veces. Eh. No estamos acostumbrados. Pero. Tienes que practicar más. Y. También. Los encargados. Y no solo los encargados. No. Los encargados. Significa que van a hacer todo el trabajo. No. Si solo son la cabeza. Y todos los demás. Tienen que trabajar. Y ayudarse. Si hay buena persona. Del grupo. Que evidentemente. Ve que una persona. Le falta. O necesita. Ayuda. En algo. Y lo puede hacer. Hágalo. Porque es. Por el bien de su grupo. Y también es. Eso es. Compañerismo. Y. Estamos intentando. Que este grupo. Se lleve bien. Sí. Que. Hay melos entendidos. En donde no. Pero que trabajemos bien. Porque tenemos. Un camino largo. Por delante. Y nos vamos a ver. Las caras. Virtualmente. Todo el año. Hasta diciembre. Así que. Hay que intentar. Que este ambiente. Sea. Ructífero. También. Sí. Chicos. Entonces. Listo. Gracias. Grupo. 10. Vamos a pasar. Al siguiente grupo. Perfecto. Grupo. 11. Entonces. Eleven. Stories. Otro nombre. En inglés. A ver. Chambi Vargas. Jefe de grupo. ¿Cómo se llama Lady? Hola. Lady. ¿Por qué el nombre? Eh. 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 Porque no se llamó la atención. De hecho. De todos los números que dieron. Esos los demás. No se llamó la atención. Eleven Stories. Ya. Eh. Por. Por. ¿Por qué? Eleven Stories. Porque saben el significado. ¿Verdad? O solamente le ponen. Porque suena cool. Así honestamente. Por. 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 Las dos historias. Ya. Entonces. Les pareció interesante el nombre. Ok. Ya Lady. Entonces. Voy a llamarle esta tu grupo. Alanis Guzmán. Alaini Ruth. Castro Camacho. Carminia. Presente. Bueno. Chambi está. Coyuanca. Ariz. Mendy. Paola. Alejandra. Orellana. Arratia. Oliver. Fabián. Presente. Zurita. Ampuero. Nicole. Zurita. No está. Ceballos. Chávez. Andy. Andy. Brian. No sé cómo quieres. Ceballos. No está. Ya. Faltan dos integrantes. Bueno. Sí. Alguien levantó la mano. Creo. Sí. Paola. Paola. ¿Ya estás levantando la mano? ¿Ya estás levantando la mano? Ah. Ok. Ok. Paola. Bueno. Entonces. Alanis Guzmán. Alaini Ruth. Alaini Ruth. Laenae. Y piensa que Perseo va a estorbar en sus planes. Y Polidestes amenaza con cortarle la cabeza a su madre. Si es que Perseo no le trae a la cabeza de la medusa. Al ver esa situación los dioses deciden ayudar a Perseo dándole los instrumentos de guerra. La medusa era un monstruo que convertía en piedra a todo lo que ella miraba. Después Perseo utiliza el escudo que le dan como espejo para no mirar directamente a la medusa. Y en el cual él aprovecha para cortarle la cabeza. Perseo escapa haciéndose disturbioso con el casco que le dio Hades que es el dios del inframundo y de los muertos. Y después Perseo emplea la cabeza de la medusa para convertir en piedra a todos los que se han puesto contra ellos. Quedan todavía segundos. ¿Alguien quiere complementar del grupo? Si no pasamos al siguiente directamente estamos cortos de tiempo. Nadie chicos, ya. Como estamos cortos de tiempo no voy a volver a preguntar si alguien quiere complementar. Entonces directamente pasamos al grupo 12. Memorias del pasado. Tatiana Cuellar Justiniano. Buenas tardes. Hola Tatiana. Dime brevemente por qué eligieron el nombre. Ya, a ver. Hemos tomado en cuenta este nombre. Yo creo que más que todo por las trayectorias de las personas que vivieron en nuestro pasado. Y que gracias a ellos y a cómo surgió la historia de la comunicación, hoy en día nosotros estamos estudiando la materia que la hace parte de nuestra carrera. Y creo que más que todo es como un tipo de fervor a la historia. Perfecto. Perfecto. Gracias Tatiana. Voy a llamar lista a tu grupo. Jorge Nicolás Tapia Zuleta. Presente. Tatiana Cuellar Justiniano está. Amalia Almanza Manzano. Presente. Rodrigo Montesinos Luján. Presente. Marisol Anofre León. Presente. Sara Mena Núñez. Presente. Daniela Paola Díaz López. Presente. Expone Rodrigo Montesinos Luján. Dos minutos. Rápido chicos, nos va a alcanzar el tiempo. Rodrigo. El Rodrigo. El Rodrigo, por favor. Ya. Rápido, rápido. Rápido. Ahorita. Prendes tu cámara y comienza. Rodrigo. ya, no podemos esperar Rodrigo hay otros grupos aún quien estaba levantando la mano ya, entonces Jorge Nicolás Tapia Zuleta dale chicos Daniela dale Daniela ya lo que hemos escogido ha sido la leyenda del Minotauro la leyenda del Minotauro está es un toro que prácticamente es mitad hombre mitad toro esto es hijo de de Bosifea hija del dios ellos prácticamente esto relata de que la princesa se enamora del toro de un toro que el rey Minotauro para entonces se creía que tenía muchos pero muchos favores de los dioses entonces este reza para que le den algo que nadie tenía y para entonces le dan un toro un toro blanco que era majestuoso era muy hermoso el cual su esposa se enamora y esto también es por un castigo ya que el dios del mar le dijo que lo tenía que sacrificar en amor hacia él pero no lo sacrifica sacrifica otro toro por castigo por castigo con la diosa con la diosa morfa si no estoy mal ella también la castigan y crean un cierto deseo un deseo que no se podía satisfacer con nada hacia el toro entonces con ayuda de un arquitecto realizan el arquitecto y su hijo realizan una una estructura de un toro de una de una vaca en la cual la princesa entra dentro de la vaca y se acerca hacia el toro y pues resulta estar embarazada el toro va el minotauro va creciendo y se vuelve incontrolable la cual su comida su comida de tal manera empezaron a hacer los humanos de castigo lo llevan hacia una hacia un laberinto y después de 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 un tiempo quien lo termina matando este deseo porque cada siete años llevaban a catorce mujeres y a catorce hombres a ser devorados por este fenómeno listo Daniela gracias los dos minutos ahora sí chicos vamos a pasar al siguiente grupo estuvo bastante bien la retroalimentación ya no me va a dar el tiempo de hacerlo el grupo número 13 incompletos que nombrecito incompletos Samuel Pantoja Alcázar sí David después por favor ya Samuel voy a llamar lista a tu grupo David por favor puedes escribir en el chat si tienes alguna pregunta estudiante Fernández Berta Gregorio Zulma presenta Fernández ok Nina Jorge presente Pantoja Samuel Orgas Rodrigo Rodríguez Luis Román Daniela ok en las crátulas me puedo dar cuenta ya que tipo de grupo más o menos son ustedes en general digo de los 15 grupos ya entonces Fernández Vertex pones dos minutos Fernández ahí en el grupo si no está Fernández igual anoto que no expuso hola yo voy a exponer sobre la religión se escucha si se escucha puedes prender la cámara muy buenas tardes compañeros el día de hoy me tocó exponer la religión minoica la religión minoica más que todo en los años en esos años de los minoicos creían mucho en las diosas entonces a eso se le llamaba religión matriarcal entonces ¿por qué no creían? o sea ellos se llamaban las diosas que en los dioses es por eso que hacían rituales también para adorar a las diosas y estas diosas eran vestidas con faldas acampanadas perdón y pues bueno eran así y luego eran puestas con serpientes para mostrar esto que es el poder que tienen ellas entonces los minoicos los adoraban a ellos los adoraban bastante y no solo por eso sino que más de todo fue porque ellas porque se ponían bueno ellas porque las adoraban con serpientes porque se creía que eran diosas de la fertilidad entonces en ese momento pues todas las mujeres son minoicos pues las adoraban bastante y en esos años también hacían sacrificios humanos que fue el periodo un momentito no me acuerdo esa palabra que es el periodo protopalacial que fue en 1800 a 1870 antes de Cristo entonces en ese periodo es como ahí hacían rituales más o menos a la película de Apocalipsis o así hacían esos rituales para las diosas entonces por eso que adoraban y ahora en el momento de enterrarlos ellos en el momento de enterrarlos ahí a sus seres queridos ellos practicaban la inhumación ¿qué es la inhumación? la inhumación es pues como ahora nosotros lo llamamos procesión por ejemplo cuando nosotros vamos pues al enterramos a nuestros seres queridos agarramos lo que es el baúl y vamos en procesión y en esos años se llamaba inhumación entonces por eso que así hacían sus entierros en allá gracias Daniela disculpa que te corte ya Daniela sí se cumplieron los dos minutos sí sí ahorita está bastante bien no hay la imagen no la vi en pantallas quizás alguien sí no te preocupes como ya se pasó el tiempo entonces ya estamos cortos de tiempo sí pero para la próxima por favor tienen que prever todo eso que pongan a tiempo mi grupo número 15 sí grupo número 14 y 15 lastimadamente hoy no nos va a alcanzar el tiempo para ustedes porque hay que hablar sobre la leyenda de Dédalo e Icaro así que para la siguiente clase tengo entendido que la mayoría sí sí dime en un minuto lo vamos a hacer rapidito porque todo lo que voy a explicar lo saben ellos o sea saben ellos muy bien sí no al finalizar quizás la clase es que estamos ahorita cortos de tiempo Silvia por favor sí no te preocupes sí es que alcanza el tiempo sino directamente la próxima es que son muchos ustedes ahorita en sala estamos 87 en Classroom somos 120i así que sí Silvia pero sí sé que han trabajado yo estoy con siete de eso así que no se preocupen entonces les voy a explicar después a los nuevos de hecho tendrían que preguntar a sus compañeros pero igual si hay algunos que todavía están perdidos sí me hablan vamos a comenzar con la con la exposición después después sí sí dime Fernanda hola Juanita súper rápido este en caso de que mi grupo es que no haya tenido la oportunidad de exponer eso súper bien así al máximo y queremos este no sé mejorar la nota qué sé yo podríamos exponer algo o prepararnos no sé este trabajo les había dicho es más para participación pero no tiene los 10 puntos que va a tener el trabajo posterior es más para prepararlos así que si quieren demostrar el verdadero potencial de su grupo háganlo en el trabajo oficial sí mientras tanto estén practicando así que luego por favor ya gracias perdón que esté apurado pero es que son muchos ustedes son demasiados bueno vamos a comenzar con la explicación usualmente cuando comparto pantalla se me corta el video la cámara así que la voy a poner ahora para compartirles la pantalla bueno tomen apuntes sobre la famosa leyenda dégalo e icar pasamos de los misénicos minoicos a esta leyenda que tiene que ver mucho con ambas civilizaciones es una leyenda muy conocida de hecho que ustedes quizás muchos la conocen otros no hay un video muy bonito sobre esta leyenda y se las voy a pasar para que la puedan ver así tipo película que es bastante entretenido de hecho así que vamos a comenzar bueno esta historia sobre dégalo e icaro como les decía tiene que ver con ambas culturas dégalo era un genio inventor realmente era una persona muy ingeniosa para hacer inventos de todo tipo podía elaborar máquinas fantásticas y era conocido como el genio más grande de Grecia sí dégalo había nacido en Atenas y decían que esa habilidad tan grandiosa que tenía para fabricar o inventar cosas extraordinarias la había tenido de la diosa Atenea dégalo tenía un hijo se llamaba ícaro este hijo lastimosamente no tenía la misma habilidad que tenía su padre dégalo ícaro era un niño era un niño muy torpe y no era nada hábil entonces qué pasa un día llega el hijo de la hermana de dégalo es decir su sobrino se llamaba talos talos el sobrino de dégalo tenía una capacidad impresionante para fabricar cosas al igual que él era un genio verdadero era muy inteligente era hábil y brillante entonces dégalo observaba a su sobrino talos y se sentía mal porque su hijo su propio hijo no tenía esa habilidad y su sobrino sí usualmente dégalo solía subir al techo y observaba toda Atenas y le gustaba ver a las aves volar algo que quería hacer era poder volar era un invento que quería lograr dégalo detestaba mucho a su sobrino porque porque era brillante y su hijo no un día subieron al techo dégalo talos e ícaro pero dégalo mandó a que ícaro vaya a la cocina prácticamente era a propósito porque ¿qué pasó? una vez que estaban ahí los tres ícaro bajó entonces dégalo y talos quedaron solos dégalo le mostró cómo volaban las aves y lo agarró y empezó a jugar con él como si lo hiciese volar pero lo hizo caer del techo entonces su sobrino talos murió porque dégalo en un momento de locura quiso matar a su sobrino solamente porque era tan brillante que le daba rabia le daba bronca que sea así su hijo no luego del hecho de que talos cayó del techo y murió dedalo no sabía qué hacer y se arrepintió y dijo ¿por qué en un momento de locura cometí este crimen? y se arrepintió muchísimo porque después de todo era su sobrino y era un niño inmediatamente fue a donde ícaro y ambos huyeron huyeron de atenas constantemente de dalos tenía muchas pesadillas insomnios soñaba como talos caía del techo y tenía mucho miedo y también tenía mucho una conciencia que le pesaba mucho empezó a trabajar de cualquier cosa hasta que llegaron a creta ahí comenzó a vender juguetes hacía juguetes y donde los vendía no se olviden de la isla de creta los vendía en el mercado de nosos como ustedes saben capital de creta un día mientras él vendía los juguetes en el mercado de nosos llegó Minos Minos era el rey de creta todo esto ya lo vimos en la parte de los minuicos entonces llegó Minos y que pasó empezó a ver las creaciones de de Dédalo y se sorprendió entonces dijo Dédalo es realmente un genio entonces lo necesito lo llamó al palacio al palacio de nosos lo llevó allí entonces Dédalo y Caro fueron y Minos le dijo necesito que fabriques una jaula que no tenga salida para mí ¿por qué? le dice tengo a un ser que en realidad nadie lo ha visto pero come personas y es mitad toro mitad hombre es un minotauro es el secreto más grande que tengo acá en mi palacio en mi familia y necesito que construyas una jaula para él entonces Dédalo accedió y comenzó a construir esta jaula para este ser esta jaula como ustedes saben los minoicos tenían unas construcciones que tenían forma de laberinto como lo mencionaban sus compañeros entonces en esta leyenda que pasa la jaula que Dédalo construye para el minotauro es un laberinto y no solamente era una jaula para que no salga el minotauro sino también era una prisión ¿por qué? porque en esta jaula o más bien una prisión metían a las personas a quienes querían asesinar porque no tenía salida entonces el minotauro los mataba y se los comía este secreto tan grande era de conocimiento ¿de quién? de Dédalo entonces evidentemente Minos era un rey muy malvado así que el secreto más grande que él poseía no podía salir de ahí de Creta ni podía enterarse ninguno de sus vecinos ninguno de los pueblos vecinos así que planeó cómo matar a Dédalo como Dédalo sabía los secretos tenía que morir así que pusieron a Dédalo y a su hijo Ícaro en el laberinto para que el minotauro se los comiera y murieran pero como Dédalo había fabricado ese laberinto sabía los patrones y las señales que había en él entonces ambos lograron escapar escaparon y huyeron eran fugitivos en la isla y Dédalo como ya les mencionaba le gustaba ver a los pájaros volar pero desde que murió su sobrino le atormentaban las aves porque sentía como si las aves le dijeran constantemente que él había matado a su sobrino entonces era algo que realmente lo atormentaba imaginaba que las aves le hablaban y le decían eso entonces se enojó tanto que mató a una de las aves que soñaba que le estaba hablando y le estaba diciendo que había matado a su propio sobrino y era un asesino y se le ocurrió hacer unas alas de las plumas de todas las aves que ven en el lugar para que junto a su hijo puedan huir volando de la isla creó las alas y ¿qué pasa? entonces hizo unas para su hijo Ícaro hizo otras para él este es el minotauro del que les hablaba y aquí está el laberinto ¿sí? era un laberinto sin salida entonces como les decía creó las alas se las dio a su hijo y él se puso las otras pero su hijo era tan torpe que se esforzaba e intentaba pero lastimosamente no era hábil así que Dédalo les recomiendo mil veces que cuando vuelen con las alas por favor no suba mucho no se eleve demasiado porque el sol podía quemar la acera que unían las plumas y que no baje mucho porque el agua del mar mojaría las alas y también podía morir entonces les repitió tantas veces que Ícaro dijo que sí que él comprendía que él entendía que se esfuerza pero lastimosamente él no es tan tan brillante como su como su primo sin embargo Dédalo a pesar de que le repitió tanto y tanto confió en su hijo ambos empezaron a volar para huir de la isla pero cuando empezó a tomar confianza Ícaro lastimosamente pues la acera se empezó a derretir por el sol y cayó al mar Ícaro murió esto destruyó totalmente a Dédalo porque había perdido a su sobrino perdió a su hijo y realmente sentía que ambos casos eran culpa suya pero también pensó en el rey Minos porque sabía que por culpa de él y de su maldad estaban huyendo y si no hubiera sido por eso no hubiera fabricado las alas maldijo al rey Minos maldijo a las aves por incitarlos a volar y maldijo a su gran capacidad para crear cosas porque sentía que al fin y al cabo no le servía de nada porque ella no tenía nada en el mundo su hijo había muerto así que Dédalo se fue volando de la isla se fue volando y llegó a Sicilia ahí encontró al rey Cócalos comenzó a trabajar en ese reino Cócalos tenía dos hijas y ellas eran niñas y alegraban la vida de Dédalo en todo su dolor él podía desahogarlo fabricando muñequitos de niños pero lastimosamente aún tenía Minos en mente como el culpable de la muerte de su hijo había un asunto pendiente entre Dédalo y Minos chicos os voy a tomar lista antes de que de que sea ahora sí ya entonces ¿qué pasa? pasa que el asunto pendiente era que Minos quería matar a Dédalo por todo lo que sabía pero del mismo modo Dédalo quería matar a Minos por haber causado la muerte indirectamente de su hijo así que Minos quería atraer a Dédalo pero sabía que estaba en algún lugar escondido así que lo atrajo y hizo una trampa para que él pueda ir hacia Minos ¿qué pasa? utilizó una caracola y dijo que la persona que pueda cruzar el hilo del vestido de su reina Pasifa esa persona ganaría un tesoro así que Dédalo como era tan brillante entonces le enseñó a Cócalos al rey Cócalos cómo hacer eso utilizó una hormiga y miel para que pueda pasar el hilo entonces Cócalos fue a reclamar la recompensa el tesoro fue y ahí Minos se dio cuenta que no era Cócalos quien lo había logrado sino había sido Dédalo así que mandó a traer a Dédalo amenazando con iniciar una guerra si no lo hacían Dédalo fue fue entonces planearon la ejecución de Dédalo Minos planeó esto pero ¿qué pasa? Dédalo había hecho muchas cosas dentro del reino así que conocía la estructura y todo eso así que cuando Minos estaba tomando un baño Dédalo se las ingenió para entrar al cuarto de baño conocía las tuberías y todo aquello entonces virtió agua caliente algunos dicen que era aceite hirviendo y quemó a Minos de esa forma Dédalo logró ser libre sin embargo a pesar de todo eso ¿qué pasa? sintió que no existe paz en la venganza y sentía que moría lentamente aunque ya era libre porque fabricó todo menos una máquina del tiempo para convertir una figurilla de un niño en un muchacho esa es la historia chicos de Dédalo e Icaro la leyenda se las he contado casi a detalle entonces eso es lo que teníamos que avanzar el día de hoy es muy bonita historia también nos dejó una moraleja de que no existe paz en la venganza pero más allá de eso una gran leyenda de la civilización que nos han dejado ¿sí? hay muchas versiones como de todas las leyendas pero elegí esta que me parece una de las más coherentes también y les voy a pasar el video para que lo puedan ver seguramente lo han imaginado pero para que lo tengan un poco más claro esa es la historia chicos ya es hora con un minuto nos hemos pasado entonces hasta acá sería el día de hoy les voy a pasar como les digo el videito para que lo vean otra vez espero que les haya gustado y hayan aprendido igual el día de hoy ¿hay alguna pregunta duda comentario? me di dime entonces la próxima clase el grupo 14 empieza exponiendo ¿verdad? 14 empieza luego 15 y termina las exposiciones listo nos dejaste con las ganas pero bueno para la próxima será son muchísimos listo chicos entonces nos vemos la siguiente clase hasta luego hasta luego chao chicos que tengan una buena semana chao hasta luego hasta luego adiós chicos chao chau 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 chau